Hola, ¿qué tal? Saludos a todos en ESPN, soy Keino Antiveros y me perdí un poco de todo el asunto del fútbol y me vine al Chase Field, que es el estadio de los Diamondbacks, para preguntarle a la gente qué piensa del partido. Vamos a ver qué dicen. Saben que mañana juega México contra Estados Unidos. ¿Quién crees que gané? Un empate, creo. No sé. Estados Unidos. ¿México? U.S.R. Fútbol has played with an oblong ball, so I don't know. Estados Unidos. ¡Viva la USA! Well, Mexico's got a much better soccer team than we do. However, they've had the last couple times we've played, they haven't done so well. So, and being from the United States, I'm going to have to say the United States is going to win. Estados Unidos. ¿Cuánto? Dos a cero. Tres 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 a cero. Ana, ¿qué piensas? Tres a cero. Dice que ella lo mismo. Y aunque estoy en un estadio de béisbol, la gente sabe de fútbol y apoya a sus equipos, como ya lo vieron. Espero lo hayan disfrutado. Soy Karina Ontiveros y los dejo que me voy al juego. Bye, bye. Bye, bye.